Hola, si quieres hacer parte de nuestra escuela de tenis de campo, es importante que tengas en cuenta los siguientes tips para comprar tu próxima raqueta. Iniciaremos hablando del tamaño de la raqueta en pulgadas según la edad del jugador. Entonces, la raqueta de 19 pulgadas para jugadores de 3 y 4 años. 21 pulgadas, 5, 6 años, 23 pulgadas, 7, 8 años, 25 pulgadas, 9, 10 años, 26 pulgadas, 11 años y 27 pulgadas. 20 pulgadas, 12 años en adelante. Otro aspecto importante viene siendo el número de grip o el tamaño del grip. Los encontrarás desde el número 1, 2 y 3. El número 1 viene siendo un tamaño delgado, el número 2 un tamaño promedio y el número 3 el más grueso. A la hora de hacer la medición, tomas la raqueta, subes el dedo pulgar y el dedo índice debe encajar perfectamente entre los dedos y la mano. Por último, recuerda tener muy presente el peso general de la raqueta. Esto va de acuerdo a tu contextura física, a la fuerza que tengas y al tiempo que lleves practicando tenis de campo.